Música Hola, muy buenas tardes, días, noches, donde quiero que nos estén mirando Pues bien, tenemos a una gran persona como lo es un gran maestro Javier Sampaio Pues siguiendo la trayectoria de él, porque yo soy un fan de él, por así decirlo Estamos siguiendo, así como ustedes, muchos que lo conocen y muchos que no lo conocen Pues vamos a conocer un poquito sobre la terapia que él hace, que son regresiones inópticas Pues bien, ¿cómo te inicias aquí con las regresiones, Javier? Un gusto Muchas gracias, Sil, muchas gracias por ti, ya nos pudimos ver Muchas gracias por darme un espacio en tu programa ¿Cómo me inicio en todo esto? Pues bueno, empecé precisamente por donde tú estás Con un programa, con el programa La Verdad Oculta Radio TV Empezando con el programa La Verdad Oculta Radio TV En realidad yo nunca pensé que fuera hacer yo terapias Empecé con el programa con la intención de, por ejemplo, como tú lo estás haciendo Con esa sed de querer saber, de buscar, de compartir Y entonces, haciendo entrevistas, así como tú, me topé con personas que habían vivido contacto o abducciones En una de esas, conocí a una persona de España Hicimos una amistad, lo conocí por uno, dos, tres años, dos años Hasta que yo, yo comencé a hacer las entrevistas Y después yo le dije a él Oye, ¿cómo ves si, porque él era abducido? Oye, ¿cómo ves si te hago una entrevista? Porque nunca se me hubiera ocurrido O sea, ¿te haces ganas, pero no haces entrevistas o qué? No, hacía las entrevistas, pero no se me hubiera ocurrido entrevistar a mi amigo Que había vivido una abducción, sí, porque yo platicaba con él por Face Él es de España, pero estaba viviendo en Estados Unidos Quieres que me hubiera platicado en su casa Y como yo siempre estaba con esa cosquillita de platicar con gente que sabía Y que vivía experiencias Entonces yo lo tenía de amigo antes de empezar el programa Entonces cuando yo había empezado el programa, ya tenía como un año el programa Y entonces hasta después se me ocurrió entrevistar Y yo le dije, ¿cómo ves si no vas a una entrevista? Pues sí, bueno Entonces hicimos una entrevista y a raíz de eso Muchas personas empezaron a mandar correos, mails Porque se sentían identificados con la experiencia que vivió mi amigo José Halti Se llama, José Halti Él era, fue una persona producida por reptilianos Y pues también por seres grises Entonces a raíz de eso Él me dijo Y si ustedes quieren yo me someto a una sesión de hipnosis Porque seguramente aquí en mi mente hay mucha información Y no me acuerden Y yo le dije, pues sí Luego te consigo a alguien que te haga una hipnosis Porque yo en ese entonces no sabía nada Entonces me puse a investigar poquito Y como te digo, mucha gente me empezó a mandar correos Preguntándome cómo le hacían Porque estaba viviendo las mismas experiencias que José Entonces me puse a hacer mi tarea Me puse a investigar más Y entonces vi que, bueno Una de las Las formas o métodos Para recordar estas experiencias Era por medio de una terapia de hipnosis Una regresión Entonces estudié hipnosis Y el primero Prácticamente con la primera persona con la que empecé Fue con José Fue con José Halti Prácticamente Siete o ocho meses después O casi que un año Le dije ¿Cómo ves si te hago una terapia? Una regresión hipnótica Y salieron cosas extraordinarias Mi intención era no solamente saber Por qué vivía esa experiencia Sino que también romper la abducción Porque yo estudié hipnosis Y muchas técnicas Pero además de un señor italiano Que se llama Corrado Malanga Corrado Malanga Habla sobre que él puede ayudar a personas A romper el contrato de abducción Por medio de la terapia de hipnosis Pero su técnica es muy mental Yo en ese entonces Yo no lo había visto así Pero hice la terapia Hicimos la terapia Y funcionó perfectamente O sea que la primera pues Desde la primera Sí, gracias a Dios Desde la primera Y hasta la fecha No he terminado No he parado Y pues fue así como se dio En realidad Que yo me dedicará Al tema de la hipnosis Fue Por una intención de ayudar a esta persona Como investigador O sea Cuando tú haces lo que amas Es como si fueras un pescadito en el agua O sea simplemente Ya te dejas fluir Y vas como en la corriente Entonces es cuando pasan Este tipo de cosas Muy bien Este Muy interesante Como son tus inicios En la actualidad Pues sabemos de que tienes tus Tus agendas Este Y bien también Hay muchas cosas que se hagan Sobre la hipnosis Yo también de hecho Desde muy joven Leí un poco de la hipnosis Pero me da un poco de cosa Me da un poco de miedo Al saber de que pues Puedo quedar ahí Pues dormido Igual y no despierto No lo sé Hay muchos mitos Que pues ayer en la conferencia Escuché Y pues bien Tú nos puedes aclarar un poquito Sobre esos mitos de la hipnosis Sí, claro Bueno Lamentablemente Hay mucha gente Que teme O no se acerca Por dos Dos cosas Por falta de información Y la otra Por La información que hay Negativa En cuanto a la hipnosis En la hipnosis Hay dos vertientes Muy importantes Que es la hipnosis De espectáculo Y hipnosis terapéutica En realidad La que debería de existir Solamente es la terapéutica Desde sus inicios Que fue en Egipto Que se utilizaba No se llamaba hipnosis Obviamente Pero eran técnicas Del sueño Para que las personas Pudieran recordar cosas Y sanar situaciones Desde ese entonces Ya era terapéutico Y era una hipnosis Entonces Lamentablemente Se fue Degradando Hay personas Que vieron Que podían hacer Que las personas Hicieran Cosas a lo mejor divertidas Pero ojo Una persona Nunca va a ser Porque Ese es un mito Yo Podría hacer algo Que yo no quiero O sea Que si El hipnotista Porque en este caso No es un hipnoterapeuta Si el hipnotista Me pide hacer algo Que yo no quiero ¿Lo hago en contra De mi voluntad? No No es posible Porque Por ejemplo Si está Fuera De lo que tú Harías Normalmente Por ejemplo Que el hipnotista Te pidiera Que te No sé Que hicieras De perrito Por ejemplo Nada más Que hicieras De perrito Y en tu mente A pesar de que Estuvieras en un estado De hipnosis Muy profundo Y digas Yo no quiero Ser de perrito No quiero ¿Por qué no voy a Ser de perrito? Porque en realidad Nunca perdemos La conciencia Pero si las personas Que vemos en los shows Son personas Que Su forma de ser Son divertidos Son extrovertidos Son Dicharacheros Son Alegres Entonces A lo mejor Son las personas Que alegran Las fiestas Que son muy bromistas Entonces Cuando están En un estado De hipnosis Son como son ¿Sí? Entonces Oye Haz de perro Y ahora eres Como que un arbolito Eres un perro Entonces se ponen así Sí exactamente Porque Ellos están Están viviendo En su mundo Y como el Hipnotista Les pone Toda esa atmósfera Por ejemplo Ahora están En un banco Y pues van Y pues Hay mucha fila Y todos Hay mucha fila Otra vez Hay mucha fila Y entran Unos ladrones Arriba las manos Y todos Entonces Y ellos Como se les Crea toda esa atmósfera Y la mente Está procesando Todo eso rápidamente Entonces Las personas Reaccionan Como En realidad Reaccionaría Por ejemplo En un asalto Hay personas Que son más efusivas Hay personas Que no lo son Tantas Entonces Por eso es que Hay personas Que se quedan sentadas Y están sentadas Se están Y nada más Están haciendo Cositas Ahí despacito No yo no quiero Que me haga nada Y hay otras personas Entonces depende De la persona Pero no podemos hacer O un hipnotista No puede hacer Que una persona Haga algo Que está en contra De su voluntad Ok Muy bien Este También otra cosa Muy importante Como hace poco Te mencionaba Tú Te has dado A conocer Dentro del Medio Porque Tú ayudas A romper Contratos Tanto de Como había Te escuchado Con seres Con seres extraterrestres Por así decir Grises Reptilianos Otras entidades Desencarnados No sé Ayudas Al proceso De De irse De esta dimensión A otra dimensión Este Y con ángeles Tienes También Contacto Con ángeles Se puede hacer Todo eso ¿Verdad? Este Nos puede explicar O Decimos un poquito Sobre Sobre eso Chica En cuanto a romper Contratos No es que yo Los rompa Porque yo no Los rompo La persona Los rompe Yo nada más Guío a la persona Para que la persona Se haga consciente De que tiene un contrato Y ella misma Con su libre albedrío Rompe ese contrato Porque nadie Podemos romper Un contrato De otra persona Por ejemplo Si tú tienes un contrato Yo no puedo llegar Y rompertelo a ti Porque si yo llegara Y te rompo tu contrato Yo me voy a hacer cargo De tu contrato Ahora ¿Me explico? Eso es muy importante Porque hay terapeutas Que a lo mejor Me van a ver trabajar Y van a decir Ah, pues yo puedo romper Contratos también No Cuidado Porque si Una persona Se pone a romper Contratos De las otras personas Se va a cargar Con esos contratos Sean como sean De abducciones De días oscuras De lo que sea Yo no lo rompo Yo guío a la persona Para que la persona Rompa su contrato ¿Me explico? Sí En ese caso Por medio de Tanto de la terapia Y también la sanación Holística Por eso precisamente Se llama Terapia de hipnosis holística De moradora Porque juntamos Los tres aspectos Del ser Que es Hignosis holística Es cuerpo Mente y espíritu Entonces En ese enfoque Es en el que Trabajamos Entonces por eso Es que se puede romper Todo el ámbito Espiritual El ámbito físico Y el ámbito mental En cuanto a En ese tema Sí, claro Este Yo nunca había Escuchado más que En ti Pues Las terapias de hipnosis Holísticas Va Porque me imagino Que me han ligado Todo a lo que es Lo espiritual ¿Verdad? Tú has tenido Una formación Creo que Te llegué a escuchar Que Pues Con el núcleo De tu familia De todo lo que es Este El reiki Y todo Ese tipo de De información Holística Por así decirlo Pues bueno Lo que pasa es que Mi mamá Es maestra de reiki Mi mamá Es maestra de reiki Y además de ser maestra de reiki Hace Algunas Inmanoterapia Flores de Bach Hace Muchas cositas Y es muy buena En realidad En lo que ella hace Como que ella Iba por su Camino Y yo iba también Por mi camino Por mi sendero Y ella Me ayudó Me enseñó El reiki Ella es lo que Me enseñó el reiki Pero No he terminado De aprender O sea Yo aprendí de ella Que ella es mi maestra Aprendí de Rodrigo Romo Aprendí de Gerardo Amaro Aprendí de De San Fernández Aprendí de La técnica de Tamián Aprendí Hipnosis con diferentes maestros He aprendido Y Y no dejo de aprender Porque Mi intención es Mi intención es Dar un mejor trabajo De calidad Y También Para aprender a proteger Aprender a proteger A la persona Que está allí Hacerle un trabajo De sanación Una persona No se va a sanar Si la persona No quiere O sea Por ejemplo Yo no puedo ir A decirle a una persona Oye Te sano Ven 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 conmigo Para yo sanarte No Porque la persona Quizás no es Su proceso Y no es el momento En el que Ella se tenga que sanar O él Se tenga que sanar La persona Que quiere sanarse Tiene que buscar La ayuda Tiene que buscar Sentirse mejor Porque si Y esto te lo digo Porque por ejemplo Hay muchas mamás Que dicen Es que mi hijo Tiene adicciones Es que mi hija Es muy enojona Es que así Ok Y vienen conmigo Y quieren que les haga Una terapia Bien Pero yo necesito Que la persona Que va a tomar la terapia Quiera tomar la terapia Porque si no quiere Tomar la terapia No va a entrar No va a entrar Por ejemplo Hay una Hay una Cuestión En cuanto a las personas Que piensan De que Es que No, no, no me veas así Porque yo no me quiero innotizar Yo no me veas Me veas Porque me van a innotizar No, nadie Puede ser innotizado En contra de su voluntad Tampoco ¿Sí? O sea que yo de repente Te hiciera Duerme Y tú No, no se puede O cualquier persona Hay regnosis rápida Pero no es así ¿Sí? Tiene que haber La persona Tiene que quererlo Tiene que ceder Para poder Trabajar Si no Si la persona no quiere No se puede forzar Nada Pues sí Yo creo que Ya nos resuelve Muchas dudas Que teníamos Y vemos que es Yo creo que Lo que son Por ejemplo En la Biblia Nos habla de las religiones Y muchas gentes Tienen ese mal concepto Yo creo que De cierta manera Nos han puesto Falsas banderas ¿Para qué? Para no Ir a ese tipo de religiones Y reparar el daño que está Entonces este Quiero pensar que Pues algo tiene que ver Pues lo que se viene manejando Como Por así decirlo Algunas religiones No te permiten Ver ese lado Positivo De las religiones O el lado espiritual Más que nada Porque por ejemplo La iglesia católica No va de la mano Con yoga No va de la mano Con reiki Con muchas terapias Que son holísticas Porque las ven Que son malas Y que En realidad Estás Canalizando satanás Y las canalizaciones Y ese tipo de cosas Ellos mismos saben Que eso no es verdad Pero ellos No quieren perder Adeptos Entonces tienen que decir Que todo lo demás Está mal Y nada más Yo tengo La razón Y lo correcto Pues Entonces Gracias a Dios Poquito a poquito La gente ha ido Aprendiendo Y comprendiendo Y además Por la necesidad De buscar Como lo estamos haciendo De Buscar respuestas Porque Ok Yo ya fui a la iglesia No me sané Yo ya fui a Con los mazones Me siento igual Ya fui con Los rosacruces Y no aprendí O si aprendí Pero pues sigo Sintiendo aquí Algo que no Que me falta Y así está la persona Pero cuando llegas A la espiritualidad Que no es ninguna Creencia No es ninguna religión O sea es Simplemente Creer en ti En altecerte Amarte Respetarte Y amar Todo lo que te rodea Entonces Ahí es cuando Comprendes Que debes de dejar De buscar afuera Y buscar adentro No en ego Sino que en realidad Lo que estamos buscando Es sentirte bien Siempre En realidad Lo que estamos buscando Es algo que nos satisfaga Algo que nos Nos haga sentir mejor O mejoras personas O bien Pues bien Yo creo que Queda claro Lo que nos está compartiendo Javier Sampaio Y bien Tú nos puedes proporcionar Donde te podemos Localizar Información Sobre Donde te puede Localizar La gente Que nos está mirando Para lo que son Terapias Puedes Claro Por ejemplo Están las redes sociales En Facebook Me encuentro Como Javier Sampaio Lamentablemente Ya se me llenó El Face Voy a hacer Uno de Un fanpage De Javier Sampaio Pero está El del programa La verdad oculta Radio TV Y está el de las Terapias Dignosis Holística Reparadora Con Javier Sampaio En Facebook Y en Youtube Está el programa De la verdad oculta Radio TV Y otro canal Alternativo Que es Terapias Dignosis Holística Reparadora También está La página De internet Que es Javier Sampaio Punto Com Punto MX Y ahí viene Toda la información Tanto del programa Como de Cuestionamientos O preguntas Que a lo mejor No contestamos Ahorita Pero ahí viene Una listota De Todas las cuestiones Si tienen Interrogantes En cuanto a Lignosis Ahí viene Ahí vienen Preguntas Y respuestas Información Y formas De hacer contacto Podemos hacer contacto Ya sea por Correo O por Whatsapp Por lo general Es más fácil Y más rápido Y esa información Está en la página De internet Muy bien Este Ya para Finalizar Háblanos un poquito Ya para terminar Sobre algunas Experiencias Místicas Que te has Encontrado En alguna Regresión Que dices Wow Esta Pues me llegó Porque yo sé Que mucha gente Que te hemos seguido Has tenido Pues contacto Con Grises Reptilianos Ángeles Pero hay así Que tengas Así como En especial Que digas Pues esto Va a ser Mi motivo Para seguir Ayudando A la gente Pues bueno Yo creo que fue La apertura Y fue con José Hanti Empezamos Por la negativa José Hanti Cuando le hice La terapia Él Logró Platicar Con su papá Su papá Estaba Arraigado A él Porque su papá Murió de una manera Trágica Lamentablemente Murió en un accidente De moto Y él Se quedó arraigado Con la familia Para cuidarla Y él no podía Trascender Entonces le dije Al señor Oye señor Pero Ya es momento Hace cuánto tiempo Murió No sé No hay tiempo En el lugar En el que está En el limbo Está En medio Entre Esta tierra Y el paraíso Vamos a decirlo así Entonces Lo hice entender Al señor Cuando le pregunté Ah bueno Estaba platicando Directamente Con el papá De él Por medio De él Con una técnica Que se llama Cambio de rol Cambio de rol Es un cambio De personalidad O sea Yo le dije José José ¿Estás viendo A tu papá? Me dice Sí ¿Me dejarías Platicar con tu papá Por medio de ti? Y me dice Sí Plática con él Ok Entonces Cuento del 1 al 2 3 1, 2, 3 Y platico directamente Con tu papá 1, 2, 3 Cambio Pum Oye señor ¿Por qué no se ha ido? ¿Por qué no se ha ido a descansar? Y es que estoy cuidando a mi hijo Yo no me puedo ir ¿Me explico? Ya ya estoy platicando con el papá Hacemos un cambio de rol De personalidad Primero obviamente Pongo a la persona La protejo Porque qué tal si esa entidad No es el papá verdadero Y es una entidad oscura Entonces Primero tengo que decretar Tu cuerpo Tu alma Tu ser Tu esencia Tu conciencia Tu mente Todo tu ser Solamente te pertenece a ti Y leyes cósmicas Y espirituales Que te defienden Solamente vas a prestar tu voz Para que se exprese A través de ti Entonces Que ha declarado eso Estoy Estoy Poniéndome Y estoy Declarando Que Esa esencia Es de él Nada más Y si entra alguien Solamente va a ser para Prestar su voz Y nada más No para posesionarse Del cuerpo Claro Entonces Ya platicando con el papá Y lo hice entender De manera como que A ver señor ¿Qué come? ¿Cómo se alimenta? No pues Tengo que estar pegado Con mi hijo Y yo pues sí ¿Y cómo ve a su hijo? Como que de repente Está bajoneado de energía Y yo pues Fíjese bien Cómo se está alimentando Fíjese bien Ah Karen Como que le estoy quitando La energía a mi hijo Pues ahí está Pues es que si usted Está en este plano Algo tiene que alimentarse Lamentablemente Usted se está alimentando De su hijo Inconscientemente Usted no lo sabía No lo estaba haciendo mal No lo estaba haciendo De mala De mala onda Pero ya es momento De trascender Entonces Entendió Que ya no podía ayudar En el plano En el que estaba Pidió perdón Perdonó Y se me ayudó A trascender Esa es otra De las cosas Padrísimas Y increíbles Que me he dado cuenta Con las terapias Cuando las personas Conectan Con esos seres queridos Que no han logrado Trascender No es en todos los casos Hay muchas veces Ya pudieron trascender Pero hay algunos Muchos casos Que no han podido Trascender Entonces La persona Los ayuda A que suban A la fuente Al raíz O para lo que ellos Sea O sea lo que sea Para Dentro de su creencia Después de haber Terminado con ese papá Con su papá Fuimos a la experiencia Que él había vivido De adopción Hice el mismo cambio De rol Y empecé a platicar Con el gris Y el gris me dijo No lo vamos a soltar ¿A poco crees Que te lo vamos a soltar Tan raro Tan raro ¿Tú quién eres? Ya Pues yo soy un amigo De José Y luego ¿Y tú qué? Ah mira Lo que pasa es que José ahora es consciente De que está viviendo Una abducción Y José ya no quiere Pues sí Pero ¿Tú quién eres? De hecho Esto se me ocurrió Hasta después Y yo le dije No le dije a él Le he dicho a otros grises Le dije Pues se cuenta Que yo soy un abogado Cósmico Compadre O sea yo vengo A defender los derechos De mi cliente Y entonces mi cliente Ya no quiere Que tú te lo estés llevando Así de fácil ¿No? Y si no Este Si no quiero No pues tú sabes Vas a romper el libre albedrío Yo le doy la reconferención galáctica Y entonces tú te arreglas con ellos No, no, no A ellos no me les sabes Por favor No yo aquí Bueno entonces quítale los chips Quítale los implantes No pues Se los voy a quitar Pero le voy a dejar unos dos No, no, no Los quitas todos Y los desintegras Porque no le vas a dejar ni uno Entonces Este Se los quitan Y me dice al final Este ser Me dice Uno menos No nos importa Tenemos millones Me dice Y yo le respondo Me salió del alma Me dice Uno menos Para mí Es muy importante Y yo te voy a tratar De quitar todos los que yo pueda Porque yo voy a tratar Que te motivan Te apoyan Te protegen Más que todo Porque si no Yo creo que ya hubieras sufrido Pues no sé Algún Algún tipo de De implantes O ataques Exactamente Y pues bien Javier Yo creo que Pues El tiempo es Corto Ya Ya está Y te toca la conferencia Más a ratito Y hay muchas cosas que hacer Este Pues te doy Las gracias No, muchísimas gracias Y este Pues Mucho éxito Mucho éxito De verdad Mucho éxito En tu canal Que ahora Este Estás iniciando En todo esto Ya llevas tiempo ¿Verdad? Ya llevas tiempo Investigando Y haciendo trabajo Y estudiando Y qué bueno Que ya te metas De lleno en esto Y se necesita gente En esto Que tenga El primer bonito corazón Que tú ya lo tienes Y que tenga la intención De De ayudar A las personas Y Si es desde el corazón No me vas a ver Que se te van a abrir las puertas Pues sí Muchas gracias Este Ya abrimos Redes sociales De un autónomo Localizar Y Pues Yo los invito En serio de corazón Que vayan Y vean su canal Ahí se van a encontrar Muchas sorpresas Se los aseguro Hasta la próxima Nos vemos Gracias Soluciones Gracias